Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al horóscopo de la semana. ¿Preparados para ver qué les depara el destino según su signo? Pues lo único que tienen que hacer, ya saben, es prestarme atención. Comenzamos con el primer signo del Zodíaco, que es Aries. Aries, esta es una semana muy próspera para ti. Lo más importante es no perder el control, buscar el equilibrio. Va a haber un dinero que necesitabas que llegue a tus manos. Es muy importante cómo lo manejes, cómo lo administres, que no pierdas el control para que no se te vaya de las manos como a veces te puede pasar. Es un dinero que te va a servir para sentar bases para algo que va a crecer en el futuro. Así que es semana importante para concretar, para controlar y para recibir. Los que tienen pareja, analiza bien tus estados de ánimo, porque están como que un poco intensos y esto puede estar perjudicando un poco tu relación. Estás actuando egoístamente. Tienes que cambiar de actitud. Sé tú mismo, como siempre, pero recuerda que estás un poco intenso, un poco alterado y eso se refleja y puede afectar tu relación. Hay que bajar las revoluciones y hay que cambiar de actitud. Los que no tienen pareja, noticias de alguien que ansías ver, pronto tendrás y esta semana ese encuentro que tanto quieres y por fin va a cambiar la dinámica entre ustedes. Como que va a ser más seguido, se van a volver a ver más, van a ser algo entre ustedes especial luego de ese encuentro. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña esta semana, la estrella, las oportunidades, se te abren oportunidades. Simplemente no pierdas la fe y tómalas. Tu número de suerte es el número 17. Tu palabra clave es la esperanza. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, esta semana todo cae por su propio peso. A pesar de que te vas a sentir un poco inseguro y no vas a saber si vas a recibir el apoyo que te han prometido, vas a recibir el apoyo que te han prometido, vas a tener la confianza para trabajar en grupo que va a ser ideal y va a ser una semana donde los cambios se van a dar, donde vas a recibir el apoyo grupal y van a nacer ideas muy creativas que se van a desarrollar de una forma espontánea, positiva y van a ser bien recibidas. Los que tienen pareja, cuidado con discusiones innecesarias. Es una semana donde hay que pensar antes de hablar, disfrutar los momentos y tratar de acercarse un poco a la naturaleza, salir un poco de la rutina como para desestresarse del medio ambiente y de lo que ambos están viviendo. Los que no tienen pareja, esa persona te extraña pero tiene miedo a decirte, lo tiene miedo al rechazo. Al final tú te vas a dar cuenta y solo le vas a sacar esas palabras y te va a llegar a expresar, a pesar del miedo, lo que siente por ti. Ya va a depender de ti qué le respondes, pero es una persona que siente mucho por ti, pero también mucho miedo al rechazo. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña a la rueda de la fortuna. Todo gira y todo cae por su propio peso. Ten paciencia. Tu número de suerte es el número 10. Tu palabra clave, el cambio. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, esta es una semana tensa. Tienes que abrirte a nuevas ideas y a consejos de otras personas. No te cierres en tus ideas. Siempre hay otras alternativas. Vas a recibir una propuesta interesante que no debes de aceptar inmediatamente, sino la debes de analizar. Los que tienen pareja. Vas a estar bien susceptible. Es una semana donde vas a estar susceptible, vas a estar emocional y vas a tener una gran tendencia a discutir o a pelear. Es bueno que escuches. Antes de reaccionar, escucha y trata de analizar por qué la otra persona se siente así. Si lo haces, vas a evitar las discusiones y los pleitos. Vas a comprender mejor al otro. Los que no tienen pareja. Un nuevo comienzo para ti en el aspecto sentimental. Tu vida social muy activa. Y un encuentro con alguien que podría ser alguien especial y podría ser una persona que se quede en tu vida por mucho tiempo. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña esta semana. La justicia, el equilibrio, la paciencia. Tu número de suerte es el número ocho. Tu palabra clave, el equilibrio. Seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, esta es una semana donde vas a resolver asuntos documentarios. Vas a estar como que tratando de hacer mil cosas a la vez y tienes que un poco como que bajar tus revoluciones, cambiar de actitud y meditar cada pensamiento, meditar cada cosa que vayas a hacer para que lo que te gestiones o lo que vayas a iniciar sea ordenado y por ende sea exitoso. Los que tienen pareja, una semana donde se puede ver opacada la relación por malos entendidos, por tener pensamientos negativos, malinterpretar actitudes porque vas a estar como que súper intenso, como que muy emocional y por momentos con ganas de pelear. Tienes que buscar un equilibrio, tienes que controlar esas emociones que van a estar como que desbordadas. Esas emociones van a estar desbordadas. Tienes que respirar hondamente y darte cuenta que puedes ser muy hiriente por no poder controlar tus emociones y luego poderte arrepentir. Los que no tienen pareja, retomas una amistad, te reencuentras con alguien. No insistas tanto con esta persona. Deja que las cosas fluyan y caigan por su propio peso porque es alguien que acaba de tener un corte o una ruptura con una relación que ha sido muy dolorosa y no está preparada para frecuentar ni involucrarse a nadie, con nadie. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña. La templanza, la armonía, el dar y el recibir. El dar y recibir. No esperes nada. Da y recibe que todo se va a poner en su lugar y en equilibrio. Tu número de suerte es el número 14. Tu palabra clave, la armonía. Seguimos con el signo de Leo. Leo, esta semana vas a dejar atrás malos entendidos. Vas a comprender que las cosas no son tan fáciles. Es una semana de tensión, de estrés, de mucho trabajo para poder avanzar y llegar a tus metas. Pero gracias a ese esfuerzo vas a recibir una propuesta muy interesante y muy creativa que debes de evaluar. Los que tienen pareja, momentos muy agradables con tu pareja, el apoyo de la relación va a ser fundamental para ti. Recuperas la confianza en la relación también porque lo primordial va a ser la comunicación que va a fluir de una manera muy positiva. Los que no tienen pareja y una persona que está haciendo todo por llamar tu atención y es por conquistarte. Esta semana vas a tener noticias y una propuesta de la persona. No una propuesta de ser pareja, sino una propuesta, una invitación, algo como para que la conozcas mejor. Y yo creo que podrías aceptar porque no lo pasarías mal. Es alguien que podría llegar a ser muy afín a ti. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña. La transformación, el juicio, la transformación, lo nuevo, las sorpresas, lo que viene a tu vida. Tu número de suerte es el número 20. Tu palabra clave es la transformación. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, esta es una semana de situaciones inesperadas, pero muy buenas, muy provechosas para ti. Puede haber un ascenso, puede haber una propuesta de un trabajo, pero es algo que va a multiplicar tus ingresos y que tiene que ver con una decisión que vas a tomar. Lo inesperado que viene favoreciendo tu economía, que va de la mano con una decisión que vas a tener que tomar. Los que tienen pareja, estás imaginando cosas donde no las hay que genera situaciones de tensión y de celos. Hay que darse cuenta que es tu imaginación. Tienes que pisar tierra, tienes que sentirte seguro de ti mismo y no generar tensiones ni celos infundados, que es pura, pura imaginación e inseguridad. Confía en ti mismo, cree en ti, date cuenta quién eres y deja esos celos que están destruyendo tu relación. Los que no tienen pareja, es una semana de realización, de conquista, donde vas a brillar y vas a atraer y te vas a encontrar con esa persona que tanto te atrae. Es una oportunidad que se presenta para ti. Vamos a ver cuál es el acano, el mundo, la realización, el ser el centro de atención. Tu número de suerte es el número 21, tu palabra clave, la realización. Seguimos con el signo de Libra. Libra, esta es una semana donde tienes que tener cuidado porque te estás dejando influenciar demasiado por comentarios de otras personas sobre tus decisiones. Es una semana donde vas a tomar decisiones que tienen que ver con tu economía y también con dónde te vas a quedar, con quién vas a trabajar, es muy importante las alianzas que hagas y con quién te unas o con quién trabajes y vas a encontrar el camino. Los que tienen pareja, es una semana de nuevos comienzos para la relación. Si están planificando un viaje, se va a llegar a concretar, pero la comunicación va a ser armoniosa, la comunicación fluye y el compartir con seres queridos o con familiares también. Los que no tienen pareja, no tengas miedo a las relaciones o a los compromisos. Es una semana donde vas a conversar con alguien que te va a hablar de sus intenciones y al principio te vas a poner temeroso, pero luego te vas a dar cuenta que no, que sí vale la pena y que es momento de tomar decisiones. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña, el emperador, la seguridad, el éxito. Tu número de suerte es el número 4, tu palabra clave, el éxito. Seguimos con el signo de escorpio. Escorpio comienza la semana recibiendo una noticia que es buena, que tiene que ver con algún proyecto que tú estás desarrollando, pero que quiere decir tiempo, sacrificio, esfuerzo. Y quiere decir también no te rindas, sigue, va a costar, pero vale la pena. Así que al final vas a recibir un reconocimiento por todo este trabajo, este tiempo y este esfuerzo que estás poniendo. Los que tienen pareja. Tu pareja te está pidiendo más atención y más tiempo y es un poco como que te desespera porque tú sabes que estás dedicado a otras cosas de índole personal y le pides un espacio. Es importante ese espacio y que tu pareja te entienda. Yo creo que a pesar de todo lo va a hacer. Los que no tienen pareja, estás deseosa de ver o deseosa de ver a esta persona de tener ese encuentro, pero lamentablemente de repente no se llega a dar cuando tú quieres. Se va a llegar a dar más adelante. No pienses que eso es una muestra de indiferencia. No todo tiene que ser cuando tú crees que tiene que ser. A veces hay algunos inconvenientes que luego vas a comprender. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña esta semana. La emperatriz, la paciencia, la fertilidad y el amor. Tu número de suerte es el número tres. Tu palabra clave, el amor. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, esta es una semana para ordenarte, ordenar un poco temas de documentos, de papeles, tratar de no hacer varias cosas a la vez porque ahí sí puedes salir perdiendo. Casi al final de la semana vas a tener una buena noticia, algo que has estado esperando. Por fin sale, por fin llega. Tú crees que no va a llegar jamás, que ya fue. No, que ya fue. No, sí fue y vas a recibir esa noticia que has estado buscando o esperando. Los que tienen pareja, cuidado con discusiones innecesarias. Puedes decir algo muy hiriente y luego arrepentirte. Esta semana hay que pensar mucho, mucho antes de hablar. Los que no tienen pareja, hay alguien que insiste mucho contigo y tú aún no te sientes preparado. Dale una oportunidad a esa persona porque si lo haces, te va a encantar. Te vas a sentir cómoda, te vas a sentir feliz. Date una oportunidad. Este es el momento. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña. La fuerza, la pasión, el ser determinante. Tu número de suerte es el número 11. Tu palabra clave, la pasión. Seguimos con el signo de Capricornio. Capricornio, esta es una semana de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. No pierdas la confianza en ti mismo. Estás esperando algún tipo de comunicación con respecto a algo que tiene que ver con dinero y va a llegar. Sigue adelante. Presiona. Confía que esa respuesta llega. Que eso que esperas llega y es positivo. Los que tienen pareja, no le des la espalda a tu pareja y a lo que te está reclamando. Escúchala. Escúchala y compréndela. Más, como dice el dicho, se consigue con miel que con hiel. Entiéndela, compréndela, que así van a llegar a un punto de equilibrio. Los que no tienen pareja, un nuevo comienzo que se puede ver opacado por miedo, por frustración, por miedo al rechazo. No tengas miedo a comenzar una etapa nueva en tu vida sentimental. Porque si lo haces, más adelante te vas a arrepentir de no haber vivido la experiencia. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña esta semana. La semana, el sol, la amistad, el éxito, la realización. Tu número de suerte es el número 19. Tu palabra clave, la amistad. Seguimos con el signo de acuario. Acuario, esta es una semana donde tienes que pensar muy bien las cosas antes de actuar. Sobre todo, vas a cerrar algún tipo de sociedad, acuerdo, contrato. Sé prudente, analiza bien las cosas y no vayas a ser impulsivo. No firmes, como se dice, sin leer bien las letritas chiquitas. Los que tienen pareja, tu pareja va a estar sensible y te va a pedir cariño y apoyo y tú se lo vas a dar. Va a ser una semana de realización para ambos. Ten cuidado que el entorno se meta un poco a opinar de tu relación, de cómo la manejas o no, porque eso no te favorece. Los que no tienen pareja, hay una persona conflictiva que insiste en meterse en tus decisiones sobre tus amistades o tu vida sentimental. Por favor, no te dejes influenciar por personas negativas. Un reencuentro con alguien que hace mucho no ves va a ser algo maravilloso para ti. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña. Tu número de suerte es el número 5. Tu palabra clave, el orden. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces, esta es una semana donde recibes una propuesta interesante. No la rechaces porque te arrepentirías. Es algo que va a costar trabajo, pero que te va a hacer brillar, te va a hacer recibir un reconocimiento importante. Los que tienen pareja continúan los malos entendidos, pero se aclararán. Va a ser una semana de reconciliación y de mucha unión entre ustedes. Tu pareja va a reconocer en qué se equivocó y va a querer rectificar de una manera u otra sus errores. Los que no tienen pareja, esa persona que creíste conflictiva se vuelve a acercar a ti totalmente cambiada, pidiéndote una oportunidad. Va a estar en tus manos si aceptas o no. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña. Los amantes, las decisiones con respecto a los vínculos. Tu número de suerte es el número 6. Tu palabra clave, la decisión. Por supuesto, si decides tú hacerte una lectura profunda y personalizada, puedes sacar la cita en el número que ves en estos momentos de WhatsApp o ingresar a chatea con Yossi.com. Yo te espero con más del horóscopo de la semana la próxima semana.